Música Música Y ya estamos saludando a algunas instituciones que forman parte ya de nuestro Facebook Tenemos ya 1220 y tantos amigos que están formando parte de este selecto grupo de amigos de Facebook de Jumbeleando RCP Así que saludamos a algunas instituciones como ya les decía Cambrales Rural, Automovilismo Jumbele también Quienes sacan la cara en cuanto al deporte tuerca También a Rere Mágico, Agrupación Folclórica Cerro Parra, un saludo grande para ellos A la Biblioteca Jumbele, al Conjunto Folclórico Bellavista, quienes tenemos buenos amigos en el Conjunto Folclórico También el Conjunto Folclórico Ñancumahuida, también exponentes del folclor y de las muestras campesinas El Conjunto Folclórico de los Funcionarios Municipales, unas felicitaciones para estos amigos Que además de su función están haciendo esta la hora artística Saludamos también a Cultura Renaico, por otra parte a Cultura Jumbele, amigos de la Asociación Folclórica Jumbele Luego vamos a saludar a otros más amigos e instituciones que forman parte de las fuerzas vivas de Jumbele Que representan en todas sus actividades artísticas Y también en las actividades del deporte tuerca, como ya les decía Juntas de vecinos vamos a saludar también que forman parte del grupo de amigos de Jumbeleando RCP Juntas de vecinos Juntas de vecinos, ¿no? Juntas de vecinos, ¿no? Am I blue? ¡Gracias! 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 Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, y el que murió sin saber, que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza también ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Usted debe responder Señor Pinochet ¿Por qué al pueblo indefenso Con armas fue a responder? Con armas fue a responder Señor Pinochet Su conciencia La enterró en un ataúd Y no limpiará sus manos Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Él murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza también ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Un tiempo bastante caluroso, tuvimos el día de hoy, sábado Este fin de semana, primer fin de semana ya de marzo Hemos tenido un buen tiempo, bueno, todavía estamos en tiempo de verano Así que tiene que seguir bueno Pero lo normal era que ya en febrero estuviera el tiempo un poco más frío Y tal vez algunas lluvias también Pero hasta el momento vamos bien Así es que todavía hay personas que se están ubicando en las orillas del río Claro Ahí en Yumbel para festejar también cercanos a Saltos del Laja Gente todavía veraneando, aprovechando los últimos rayos del sol de este tiempo de verano Estábamos saludando a algunas entidades que son de las fuerzas vivas de Yumbel, de esta región También está ahí, nos quedaba por saludar a Deportivo El Morro Unas felicitaciones también para ellos A la Escuela Enrique Pufe, a la Estación Yumbel, la histórica Estación Yumbel Estudiantes por una educación mejor La Junta de Vecinos Chicharra La Junta de Vecinos Rere también Saludos también para Rere, un saludo grande para los amigos que nos sintonizan Desde allá, a la Pastoral Juvenil Yumbel, saludamos también Y por otra parte, la rama femenina Diego Portales La Superación Cultura Estación Yumbel, por otra parte también Y los Nichos Club Deportivo Yumbel Así es que, saludando a estos amigos y estos grupos sociales que forman parte de nuestros amigos en Facebook De Junbeleando RCP, a quienes estamos desde ya saludando a esta hora Cuando ya son las 22 de la noche en Chile Son las 10 de la noche Ríe cuando vivo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Juran que ya el callo en la locura Y es que me han visto por ahí hablando solo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Pueden decir lo que quieran conmigo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Olvidarte Que tu amor nuestra me alcance Que no debo ilusionar Y así amigos a esta hora Amigas también de la noche Cuando ya pasaron recién las 22 horas Saludamos a aquellos fieles amigos Escuchas de Reciprocidad RCP Que nos están escuchando desde diferentes lugares Y a modo de ejemplo Saludamos a los amigos de Calama De Buin, de Avignon en Francia Santiago de Chile Tenemos ahí a Gloria A Lautaro también Hay una amiga que está cumpliendo un año más Ya mañana Leia Ella es de Lautaro En la novena región de Chile Por otra parte también Chillán, Los Ángeles Concepción Chucky en Antofagasta También tenemos Concepción Mis